Primero, el cálculo de los consumos promedios mensuales. Históricamente, la consolidada que se hacía antes en el Seguro Social, los estados mandaban un cálculo con el histórico de lo que habían comprado en los últimos años, mandaban claves que ya nadie produce, mandaban claves que ya nadie consume y además mandaban históricos con errores que generaban muchas veces desabasto y compras locales. Lo que hicimos en estos estados es empezar a calcular cuánto es el consumo promedio mes a mes de cada una de las claves. En el segundo lugar fue aumentar la capacidad de los almacenes. Si no se tiene una buena capacidad de almacén, pueden estar llenos de claves que no se están consumiendo y cuando llegan las que se necesitan no hay lugar para ponerlas en el almacén. Un ejemplo es en Nayarit, que se añadieron dos mil 600 metros cuadrados en el nuevo subalmacén o en Tlaxcala, que tuvimos que hacer una estrategia con contenedores tipo barco, con lo que extendimos 380 metros cúbicos el espacio de almacenamiento. Otra de las estrategias es reforzar el parque vehicular, mejorar el parque vehicular para poder llevar del almacén a las unidades. Esto lo hacemos ahora con 24 unidades nuevas, también trabajando con Virmex en la última milla. El sistema de administración de insumos, SAI como se le conoce, lo que nos permite ver es cuántas recetas se surtieron. Es muy difícil pensar que un usuario se va a ir con su receta sellada, cancelada, si no le dieron los medicamentos. Por eso eso nos permite observar en qué lugar estamos surtiendo el mayor número de recetas y poder detectar cuando hay algún problema con alguna clave que se tenga que solucionar. Gracias. Gracias. Gracias.